Música Todas las que otorgamos a través de Participación Ciudadana las hemos pasado a concurrencia competitiva. Música Son entidades que emplean a personas con dificultades de acceso al mercado laboral, con personas con discapacidad o con diversidad funcional o personas en situación de vulnerabilidad y que se realizan labores para mejorar el entorno, mejorar la vida de los distritos. Estamos hablando de una ordenanza, por si no lo sabe usted, la que venimos a modificar del año 2013. Luego era necesario, usted viene del ámbito del derecho, igual que yo, un texto refundido para incorporar y dar seguridad jurídica a todos los hosteleros y los vecinos. Música En el ámbito de iniciativas, explorando diferentes opciones, presentando candidaturas y solicitudes a distintas convocatorias y oportunidades que se presentan para que Madrid, se contribuya a que Madrid incremente su presencia internacional y el intercambio de experiencias y la cooperación con otras ciudades, entre otros objetivos. Música Música Música